Alejandra Giraldo se despidió de sus compañeros de Noticias Caracol y sus fans inundaron las redes sociales, los llevo en mi corazón. Así lo anunció al finalizar la emisión del noticiero, sus palabras llamaron la atención y no pasaron desapercibidas para los televidentes. Alejandra Giraldo se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de Caracol gracias a su profesionalismo y talento frente a la cámara. Su papel en Noticias Caracol conquistó a los televidentes quienes aplaudieron su estilo y el carisma que proyectó en cada una de las emisiones. Esta presentadora que hace pareja con Andrés Montoya todas las mañanas no estará en Noticias Caracol durante algún tiempo, según contó. Según lo que se observó en el último programa, la comunicadora colega de Andrés Montoya sostuvo un pequeño diálogo con su compañero y regaló unas emotivas palabras para compartir este tiempo de descanso que llegaba a su rutina laboral. Alejandra Giraldo fue clara y aclaró que no saldría del noticiero de forma definitiva. ¿Nos vemos cuándo? Preguntó Andrés Montoya, a lo que la periodista indicó. Nos vemos en una semana si Dios quiere. Chao. Los llevo en mi corazón. Todo apunta que hará una pausa laboral en su trabajo de presentadora de Noticias Caracol y disfrutará de unas merecidas vacaciones con su familia.